El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Matos, dijo que las declaraciones del embajador de los Estados Unidos sobre corrupción deben avergonzar al país y debe existir una revisión. Debe darnos vergüenza y llamarnos la atención. Cierto, aquí conseguir un permiso para algunas cosas, es mejor encomendarse a la virgencita de la Alta Grasa. Lo que él dijo no le quita razón porque sea un embajador extranjero. Yo pienso que esas palabras tienen que ser tomadas en cuenta. De igual forma, Nelson Arroyo, diputado perremeísta por San Pedro de Macorís, afirma que es necesaria una reforma del sector judicial para evitar que la corrupción siga manchando las instituciones y los poderes del Estado. La corrupción ha calcomido el estamento político, público, privado de la República Dominicana. Y yo creo que aquí en materia de corrupción tenemos que pasar de dicho al hecho. De su lado, Pedro Botello, del Partido Reformista, calificó estas declaraciones como penosas ante la opinión internacional. Es una sociedad totalmente en estado de composición, en donde todas las autoridades tenemos que unificarnos y enfrentar con responsabilidad este flagelo que vive la sociedad dominicana. El embajador de los Estados Unidos, Jens Qualy Brewster, dijo que cada empresario que conoce, ya sea estadounidense o dominicano, menciona la corrupción como el mayor problema en la República Dominicana, la cual califica como un cáncer que retrasa el crecimiento. El embajador de los Estados Unidos no solo criticó el auge de la corrupción en el país, también la inseguridad ciudadana y la desigualdad. Leticia Díaz, AN7.